A todos los seguidores del automovilismo, a los seguidores de Citroën, a los seguidores míos y a todos los que siguen los deportistas argentinos. Bueno, esta semana arranca el campeonato 2016 del 2016, así que acompáñennos y hagan fuerza para que todos hagan bien junto a Citroën Racing y a todos dentro del equipo. ¡Gracias!